Gracias. Hola, chicos de YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo capítulo más de Hablemos de Anime, que ese es el título que se le va a poner a este, lo que sería este podcast. Tengo que dejar de decir este. En este caso, me acompaña mi gran amigo Raizusex. Preséntate. Buenas noches. Bye, güey. Espérame. Reignízalo, reignízalo. No, se queda. Ok. Ok. Entonces, como pudieron ver, ese güey estaba, ahorita estaba, bueno, güey, pues casi sacamos contenido. O sea, esto ya es un clip. Madre. Wow. No te preocupes, el video pasado que va a estar ya, cuando estamos grabando esto, se supone que ya debería estar empezándose a subir el video, pero cositas ahí que se me han olvidado. En fin. Pero no te preocupes, no te agüites. La vez pasada, Karen me humió bien, morbosamente. Ya me amolecí. ¿Y yo tengo la culpa? No, pero me tengo que desquitar con alguien. Ok, no, pues, pero. Desquítate conmigo, que yo no te echo nada. Beso va a ser para el siguiente capítulo. Para más adelante voy a desquitar ya con Karen. En fin. Bien. Ahora sí, bien. Me presento, mi nombre es Raisin Sex y bienvenido en esta vez. Vamos a estar hablando sobre un tema que muchas personas puede que ya tengan harto este tema por lo genérico que ha sido o de estos últimos años y son los animes y se caen. Así es. Así como mi compañero dijo, vamos a hablar sobre esos animes que son, que ahorita, visto desde este punto, visto desde cierto punto de vista, ya es como que muy mainstream, dijo la chaviza. Ya que cada año van saliendo distintos animes y se caen y por lo general siempre tienen como esa combinación o esa mezcla, ese, esa receta, llamémosle así, de decir sé cuándo es un anime y se cae del montón porque tiene, ya saben, o sea, tiene el protagonista que es súper poderoso. Tiene a Camión Chan. Tiene un harem de waifus que lo siguen a todos lados. O es emo o es como, o sea, no, iba a decir generalmente es como emo o alegre, pero por lo general viene siendo emo. O sea, siempre es un emo vengador que, que o en su vida pasada era como muy, fue muy triste o que en este caso simplemente se decidió volver un emo vengador. Y de ahí surge lo que es una, un buen anime y se cae, pero. Y el anime del pinchi, ahorita que están en emisión, en emisión del anime de la dispensadora de bebidas, yo como así como que, ¿qué? Sí, y ahora he visto. Es neta. Ajá, y ahora he visto de que como que se están quedando sin ideas para los animes porque ya empezaron a sacar un montón de cosas. De hecho, creo que si no mal recuerdo, una vez vi una imagen, o me apareció, donde un creador de manga, creo, donde se va un isekai pero reencarna en ropa interior. Sí, ese también lo vi. Sé que, sé que no es, no es un manga como tal, sino que es una novela ligera, si no estoy mal, pero es de, es un isekai en donde dice, un día morí y desperté como la ropa interior de una linda aventurera de rango bajo, una cosa así. Pero tienen un nombre súper específico. También, otra cosa de los animes isekai es que tienen como que nombres bien específicos. Reencarné en un nuevo mundo. Konosubarashi isekai, sí. Konosubarashi isekai, suku fuku wo, algo así, de Konosuba. Sí, Konosuba. Tiene una, su nombre por lo general siempre son largos. Y siempre tienen que ver como que, reencarné en un mundo de fantasía en donde yo soy el protagonista que se quiere vengar de lo, porque me traicionaron al final. He visto un montón de mangas que van con ese, ese tipo de temática, donde es como que reencarné en un anime, o reencarné en un mundo de videojuegos, o reencarné en un, en un mundo que tiene las leyes distintas, las leyes iguales que los videojuegos, que eso también es otro punto por el cual se debería decir, sabemos de que es un isekai más del montón, se podría decir, cuando su temática va un poco más orientada a los videojuegos. Ya sabes, tienen niveles de poder, tienen como una, como un zoom menú en donde pueden ver sus estadísticas, o directamente desde su visión pueden ver las estadísticas de él. Dejando esto de lado, pero hay que aceptar que hay algunos animes que si saben sobrellevarlo, si saben llamar la atención de los, de los espectadores, en este caso un anime que a mí me llamó mucho la atención fue de la de, el vato que muere, se muere jugando, se queda dormido y reencarna en su videojuego, pero su personaje viene siendo un paladín, pero a la vez viene siendo un esqueleto. No, 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 overworld no, es otro, es un paladín, No, no, no es over, es un paladín, un caballero, pero con o que es un esqueleto. ya, pero también por como me lo dijiste yo dije, ya iba a decir Overflow no lo vean chicos, no lo vean menos si son menores de edad pero sí, se me lengua la traba, es Overlord pero sí, creo que ya identifique cuál es es Overlord, aquí tengo el nombre guardado, porque de hecho lo estoy volviendo a ver porque me gusta mucho el protagonista me gusta cómo se lo lleva de cotorreo por aquí lo tengo en historial en lo que busca mi compa, en búsquase anime, todos sus haches que tiene ahí guardados ajá, sí, en Crunchyroll va a haber haches uno nunca sabe uno nunca sabe no, pero ¿vos pagas con un chirrol? pues lo estoy pagando con un X-Leader que tenía y pues ahorita está aprovechando yo que miro anime FLU pero aquí no estamos para hacer propaganda a distintas empresas pero si nos quieren patrocinar pues aquí estamos para la para lamerle los pies pero si nos quieren patrocinar ya saben pueden contactarme a davidagamex arroba ckjk punto com que es una cuenta que casi nunca uso pero ahí está volviendo al tema pero lo curioso es de que estaba investigando y por lo general los isekais vienen como no son como nuevos entre comillas o no son como de la época moderna porque incluso hay novelas donde novelas japonesas por lo general que es el tópico que estamos hablando pues estamos hablando de isekais basados en en lo ponja lo que los japoneses perciben con eso y hay historias de los japoneses que que te dicen o sea había una historia que estaba leyendo también donde dice de que un pescador salvaba una tortuga mágica y la tortuga lo llevaba a un reino submarino que eso ya es básicamente un isekais o también que yo me atrevería porque me atrevería a decir de que creo que es el de no no la quiero creer pero vamos a vamos a a meternos en ese tópico si no mal recuerdo creo que era de Julio Verne el de viaje al centro de la tierra yo lo consideraría un isekais porque es como pasa un mundo distinto o sea pasa un mundo mágico entre comillas pero hasta ahí voy a dejar ese comentario antes de que me linchen a sangre fría en fin pero entonces esto es como una la tendencia que no es solo nueva también hay otros hay animes que han salido desde 1976 si no estoy mal 1980 y algo que también vienen con la misma temática que es un guerrero que va a otro mundo y que ese otro mundo lo tiene que salvar otra de las cosas que también se ve mucho en los animes isekais a que no adivinas raizos no me gusta adivinar perdón gracias por cagarme la jugada pero son los reis demonios siempre siempre tiene que haber un rey demonio la esa típica de que derrota al rey demonio para que vuelvas a regresar a tu mundo y yo lo que he notado muchas veces en esas historias como que el protagonista no quiere o sea se hace lo más bueno posible con tal de quedarse en ese mundo y es eso muchas veces el prota se siente incluso más cómodo quedándose en ese mundo que quedándose volviendo al mundo real porque eso es al fin y al cabo lo que nos da a expresar el isekai el isekai es una forma de decirte no me siento conforme con mi vida quiero este mundo de fantasía y eso es un hecho de que todos hemos soñado alguna vez eso en un momento gris sin embargo o escribes tu novela dice kai de cómo te gustaría que te trataran tus waifus con orejas de gato o con alguna apariencia animal o simplemente sigues viviendo tu vida ahí la tienes pero sí es una constante de casi todos los animes si se caís ya no me dijiste ese nombre yo te estoy haciendo el tiempo de hecho te mandé la imagen nada más que como estás metido en la plática no te quise interrumpir ah ¿por dónde me la mandaste? te mandé por whatsapp ah damn it ok estaba metido estaba metido también en mi plática the skeleton knight in an other world yeah very good que pendejo me escuché eres el esqueleto en otro mundo sí no sé inglés perdónenme y es curioso porque soy programador entonces es como que no sabes inglés pero ves mucho inglés y yo sé es muy contradictorio de hecho ese anime me gustó bastante cuando salió que lo estuve siguiendo así cada capítulo por semana me gustó bastante principalmente por la actitud que tiene el protagonista le meten como más muy animado y como que en ocasiones cuando debe de tomarse las cosas en serio se los toman en serio obviamente sé que hay más animes con ese tipo de temática que el protagonista se pone en burlón en ciertas ocasiones y se dio en su en momentos específicos pero esto de me gustó bastante o sea varios anime que todavía me faltan de ver y he visto igual que tiene la misma temática pero este me enganchó bastante que de hecho sí eso también no suele explotar mucho en ese caso en donde el protagonista es como muy burlón pero sí suele llegar a tener como esa parte de temática he visto algunos clips que los famosos clips que te salen en tiktok en facebook que donde son protas de animes que son como no son como muy burlones porque no hacen como sus payasadas como las que haría por ejemplo se me olvidó el nombre del prota de Konosuba Kazuma ah Kazuma como lo haría Kazuma que Kazuma si es un completo ridículo pero eso es lo que le da el sabor a la serie y me van a matar pero a mí Konosuba así no me terminó de enganchar vi los primeros dos capítulos pero dije está chido pero no siento que sea como mi mojo o sea no me terminó de enganchar como lo haría a ReZero pero ReZero fue porque de los primeros animes que empecé a ver ahora con ese con ese tipo de cosas no es como que el protagonista sea burlón como tal sino que es demasiado confiado y es demasiado confiado porque siempre tiene el poder más roto incluso hay hay títulos como que soy nivel uno pero tengo las estadísticas de nivel 99 y es como que ah dude o sea estás súper OP y sí 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 te la compro esa porque sí he visto varios de esos títulos de esos animes de que nivel uno y que como es esto que tienen las habilidades de un dioso no sé yo casi como que madres por ejemplo viene siendo el ejemplo perfecto el anime del protagonista feo no me acuerdo como se llama pero aquí está Tsukimichi Tsukimichi que del protagonista que vive en la tierra normal pero para si a cumplir cierta edad lo transportan a otro mundo por un trato que hicieron los padres que vienen siendo de otro mundo que para poder seguir viviendo en ese mundo tiene que hacer que uno de sus hijos vaya a seguir ese mundo a salvarlo o algo así para entender ya el que va con dos como que con una samurai y con un amigo sí la dragona y la araña dragona y la araña creo que ya sé cuál es la de azul es la dragona y la otra la araña verdad la dragona viene siendo la azul y la araña viene siendo la otra es que no sé la miras con un que tiene un emblema como de tela la araña en su hombro izquierdo creo que es entonces es como que ah bueno ya sé cuál es la araña y cuál es la dragona sí pero también el de Tsukimishi viene siendo ese tipo de temática de que el protagonista tiene el poder más roto que puede tener y pero cuando evalúan sus estadísticas es nivel 1 y de hecho salió hace poco salió otro creo que es del de la se me olvidó espérame que es también con esa misma temática también Shumatsu no Valkyrie también ya salió solo para decirlo que no viene el caso yo sé que no viene el caso pero por si lo quieren ver que está muy buena la pelea ahorita creo que va en la pelea de Buda y la pelea si solo en la pelea de Buda pero la pelea de Buda es una de las mejores pero ese es otro tema aparte ese es otro otro tema muy muy aparte de lo que de la temática acá y mira y de hecho buscando ese anime que buscando el nombre de ese anime que me que quería o sea que quería encontrar me encontré con otro que dice como que level 1 tengo mi única skill que es como que súper poderosa una cosa así pero no recordaba bien cuál era ese me olvidó pero era como esa temática en donde a él como que lo mataban accidentalmente y al momento de reencarnar lo reencarnaban como un ser muy poderoso que por obras del destino la diosa que lo reencarnó le olvidó poner como que su contador porque su nivel o su nivel de poder o su nivel de maná que era como que se rejían siempre tenían como que de tres cifras pero él reencarnó con cuatro cifras entonces ya no le quedaban para ver las otras cuatro cifras entonces se quedaba como 0-0-0 y era como que le decían ah no es que él es muy débil y se deshacen de él pero él es un dios básicamente sí ya diste acuerdo dice que es ser la reencarnación del rey demonio para engañar a un lobo pero ahí vamos ahí vamos es la reencarnación del rey demonio y eso es como te digo es una constante que se ve en casi todos los animes de Ixsakai en donde decís ah o sos el rey demonio que quieres ser como muy pacífico que también es otra cosa porque hay animes en donde son animes de fantasía donde se centran un poquito más en lo que es el rey demonio o sea ya ahí pintan como bueno a los demonios o como neutrales a los demonios ya no es como bien ni mal sino que ya es un poquito más complejo o eso te intentan dar pero que al final y al cabo terminan siendo buenos y malos pero ese es otro tema ese es tema de otra conversación nos estamos centrando en los animes de Ixsakai y que a mí para mí uno de los sabes viendo esto de los de los animes que son como Ixs pero tienen esa temática de videojuegos para mí el que comenzó comenzaría toda esa temática diría que es Sao pero no estoy seguro de eso vos que piensas la verdad no sé yo no quiero entrar en debate pero para mi punto de vista yo no consideraría a Sao como un Ixsakai fíjate que yo consideraría a Sao Ixsakai solo la primera parte de la primera temporada porque por lo general eso es como lo que se ve en un Ixsakai entraste a un mundo de fantasía en contra de tu voluntad o por tu voluntad que también depende porque hay animes donde son donde les dan como elegir bueno te regreso a la tierra o quieres irte a un mundo de fantasía en donde vas a tener una sirvienta con cola de perro y orejitas de gato o una cosa así que va a ser fiel a ti por el resto de su vida o creo que fue muy específico con esa referencia pero en fin yo de plano yo no lo consideraría y se cae por bueno ni la primera temporada porque luego luego se dejan claro que viene siendo un videojuego que hayan metido esa temática de que puedan morir en la DRL se muere en un videojuego para mí para mí para mí no creo que sea tan así un anime se cae yo pensaría que sí fíjate porque te decía para mí como el monje del isekai es decir fue un mundo de fantasía que obviamente se han transportado a su mundo de fantasía no como físicamente sino que un mundo de fantasía virtual y tienen que sobrevivir o tienen que salir de ahí obviamente aquí en este caso se esvinca la acepción de que solo el protagonista va a ir en este caso van muchos más personajes que se vuelven relevantes para la historia pero siento yo que la temática es como como la misma iba a decir similar pero siento yo que es la misma porque al final quieren derrotar el último jefe o el último boss se puede decir y ahí ya salen de su mundo virtual ya de ahí empieza con lo de con las otras cosas de All Famous Online si era All Famous va DJO All Famous y Underworld 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 en este caso lo hizo más cruda por los comentarios que recibió de que las primeras temporadas se ven más infantiles que no tenía tanta relevancia la primera temporada sí porque morían de verdad pero ya las demás temporadas como que no tengan tanta gracia y yo siento como que ahora sí tengan Underworld y vean su historia para niños que de hecho eso estaba viendo porque habían escenas que sí se tuvieron que censurar un poquito porque sí se pelaban o sea cuando lo dejaron en la novela porque yo recuerdo que leí Sabo hasta la primera creo que antes de empezar a meterse en el castillo que si nos van a venir a quejarse por spoiler pues yo ya tengo la alerta al principio del video de que este podcast puede contener spoiler y tampoco Sabo ya pasó ya tuvo su tiempo o sea si Sabo estuviera en emisión o estuviera ya las últimas partes ya saben si estuviera la parte final parte 4 de la parte 4 de la parte 3 de la parte 2 ahí sí por eso la tiré dije hay que aprovecharla los comentarios es que te van a llegar por eso sí pero es cierto o sea yo he visto ya va a salir la final me dicen no porque aquí en mi casa también sí también ven anime y se enteran también de ese tipo de cosas entonces digo ya va a llegar la final no todavía van por la parte 2 de la parte 3 de la parte 4 y esta parte está dividida como en 8 piezas yo como que es uno de los finales como que más que más han tardado en llegar a mi parecer pero en fin desde ya no se vengan a quejar por el spoiler porque ya están advertidos ya hablos en que estaba así en la censura que sí de hecho hay partes en la novela en donde hasta donde yo pude apreciar justo cuando Yuji está peleando si si de verdad hace caso a las reglas que ponen el Underworld o si hace caso a lo que él siente a lo que él quiere hacer o sea obtiene como su libre adventrío se podría decir o sigue las reglas ya estipuladas entonces esa parte sí se ponía un poquito más masacre en la novela pero solo hasta esa parte empecé a llegar de ahí a no recuerdo creo que me puse a leer Tate no Yuisha pero que Tate no Yuisha es otro ahorita que conectamos ahorita volvemos con Tate no Yuisha es otro pero esto va más como para las adaptaciones porque si hay partes en donde yo digo en la novela fue distinto me gustaba más en la novela pero eso va para otra conversación es que yo me voy por las ramas deteneme si verás que me voy así pues tú eres el que se frinca no termina un tema y se lo están olvidando pero para eso estás vos para que me ayudes nada que chido si no me paras ok tenés un punto en fin volviendo entonces yo si consideraría volvamos otra vez al veo ya del asiento porque era hablar de eso de que Sao yo lo considero un anime y secai solo la primera parte y tal vez el de Underworld ya cuando se mete todo eso porque ahí sí ya es como transportado él mismo porque casi muere pero bueno así que si llegaron a este punto del podcast ya saben poner si consideran a Sao que Sao es un anime y secai o no es un anime y secai porque que muy pronto y por favor no tirar hate nada más estamos tratando nuestros comentarios nuestros puntos de vista no queremos incitar al odio ni nada o sea no queremos que se haga un debate acá bien un perrón una belleza y acampar solo queremos hacer su punto de vista y ese fue mi punto de vista para mí pero ya saben si ya saben hashtag Sao es y secai te imaginas que hacemos una revuelta en todo internet por ese comentario no la verdad no creo pero sería muy gracioso o si no es del comentario de que Sao su ni secai diría que el de la parte 4 de la parte 4 de la parte 2 de la parte 3 del final de Shinkai que eso ya es un meme básicamente pero en fin continuemos ajá contate no yusha ah si contate no yusha fíjate que también también ahí podemos ver uno de los como que patrones claros de decir es un mundo de fantasía pero que tiene esa mecánica de videojuego porque incluso te dicen que hay como que estos árboles de experiencia árboles de habilidades entonces con tu experiencia que vayas acumulando los puedes liberar y tus personajes evolucionan conforme van subiendo de nivel entonces ahí vemos un claro ejemplo sabes tal vez tal vez si se cae tal vez Sao no es considerado como ni se cae pero se tomó se tomaron algunas cosas de 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 Sao como que el personaje vaya vestido de negro que sea así como bien rudo o que sea como un emo vengador ese tipo de cosas que se tomaron de Sao y se implementaron en otros en otros y se cae eso es lo que pensaría yo porque si siento que pues si te fijas si te acuerdas de la de esa fiebre de que las personas luego lo decían el kirito cocinero el kirito gamer el kirito gordo no sé así que se la pasaban después de haber salido World of Life si si de hecho si recuerdo recuerdo bien ese momento esa época en donde era kirito de las el kirito o sea aparte de ser el kirito del el de el que si era sentía yo que era como una copia de kirito y donde lo mirabas era si es kirito pero como que no te dan a entender que es kirito el de el smartphone y se cae del smartphone yo sé que ya también está su segunda temporada si de hecho ya está su segunda temporada está en está en emisión si no estoy mal y junto a la ajá no no dale dale no no dale no yo no iba a decir nada ah pues no pues ok junto con ese están saliendo si ubican a love play verdad o sea ubicas a love play si no lo viste no vi la primera temporada de las las muses y las de marca de jabón las de marca de jabón de marca de jabón aqua creo que si dicen luego luego dicen esto cuando salen el nombre no porque una enorme de marca de jabón si también si no mal recordando son las acuos acuos o acuarelas como le dirían al fan va pues de las acuarelas salieron salió un anime y se cae o sea no es como no es como un isekai al final y al cabo porque jamás te dicen que es un anime y se cae pero te dicen que es un anime de fantasía en donde la protagonista creo que Johanne si Johanne que es la que la que vive su mundo de fantasía en donde ella es una y es ahí donde también va si no es un anime si en el anime de fantasía no va con estos principios aplica también o sea aplica también tanto para los animes de fantasía como para los isekais en donde es como su poder oculto aún no ha sido despertado entonces tiene que hacer este tipo de cosas para que sus poderes ocultos sean revelados y cuando son revelados se dan cuenta que es la salvadora es como curioso ver como como se desarrollan los animes isekai si hay algunos que se llaman la atención otros que de plano no 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 saben qué hacer por ejemplo en mi caso si no me llama tanto la atención el del despensadora de bebidas no pienso ahorita verlo puede que cuando salgan todos los capítulos lo vea pero ahorita en emisión no creo igual yo lo vería pero lo verían únicamente por el mami es una es una máquina dispensadora pero pero de ahí no sabes cuál también me acordé ahorita cuál el de otomenos el de que es un isekai también es un isekai de arem inverso esto quiere decir que en lugar de que sea un chico con un montón de chicas es una chica con un montón de chicos a su alrededor otomeno game otome game que de hecho yo he visto ajá no si me estoy acordando de xenon la verdad otome otome game no hamet su flag shikai nai ayu akuyaku renhou ni tensei la suya por si acaso espérate tensei shite shite shimata dios un un nombre un nombre bien grande ahí se cumplen todos la tuya por si acaso o renací como la villana de mi juego favorito y ahorita me toca sobrevivir para no para no tener el final malo o para sobrevivir después del final malo que eso se va a la trapa y de hecho yo ahorita vamos entrando con bueno por lo menos yo voy entrando un poquito más con el con el tema de los mangas porque hay mangas o manguas que creo que son los coreanos si no estoy mal tampoco quiero ofender a ese sector pero que también van con esa temática y quieras o no a mi me gusta un poquito un poquito esa porque por ejemplo estaba este anime que creo que pasó un poquito desapercibido diría yo que es el de raelina creo que era así que le sacaron un anime que es de the reason why raelina ends up at the duques mansions que es el que también es ese tipo pero en este caso no van como en un videojuego o no entro a un videojuego o no entro a un mundo de fantasía sino que si no mal recuerdo si había muerto porque el manga ya terminó pero ella si murió pero reencarnó en su novela favorita como la villana y por general díganme básico en ese aspecto pero yo sigo muchos mangas que van con esa misma temática que son tipo reencarné en mi novela favorita como la villana o reencarné en la personaje mala de mi videojuego favorito cosas por ese estilo entonces no pueden que no me gusten si se cae es como tal así que fui a un mundo de fantasía con el nivel más pobre pero después de matar un monstruo o de comerme la carne de un monstruo como aripureta me volví el más poderoso o cosas así soy un poco más de leer los mangas y de hecho sigo bastantes que son así o que son de mundo de fantasía o sea también también tengo mis también también tengo mis momentos básicos se puede decir sí o sea es que me quedé me quedé viendo acá porque tengo una pestaña abierta sobre sobre algunos datos de los de de los animes de los animes isekai por lo general y aquí justo estaba buscando algún dato en lo que terminaba mi explicación de por qué me gustan esos animes en donde reencarnan como la novela como el personaje malvado de su novela favorita y dice aquí que también habían como conceptos como de animes que son como isekais pero en mundos virtuales y el primero que ponen es Sword Art Online así así tal entonces eso es algo que que me apoya ¿sabes cuál es otro? y me extraña que no que no lo hayas mencionado es el de Zero No Tsukaima Zero No Tsukaima yo estaba pensando en otro ¿en cuál? el que llevan años años haciéndose weyes de nuestra casa de segunda temporada ¿cuál es? No Game No Life se supuse pero a ese le sacaron la película ¿no? sí película segunda temporada me refiero pero esa fue precuela no continuación no ok ok te doy el punto por esa porque si a mí se me había olvidado No Game No Life pero esa no fue la que acusaron de plagio al final que había pasado con eso porque si yo recuerdo haber visto la nota en donde al mangaka lo habían acusado de plagio porque había copiado como la historia o algunas partes de otra novela que era que era menos popular que No Game No Life algo que decir en su en su defensa pues yo no supe nada de ese detalle yo sí recuerdo haberlo visto en su momento que por eso estaba como muy decir ay no no le vamos a sacar segunda temporada pero también puede que haya sido información feca porque no recuerdo muy bien donde donde la la vi directamente pero sí eso fue uno de los uno de los que fueron como bastantes populares en su época que fue el de Zero o el familiar de Zero que se me quedé justo en la tercera temporada pero recuerdo que me puse a ver otros animes creo que empecé a ver Love Live y Nasono Kanoyo X pero y se me fue se me fue entonces creo que lo lo volveré a retomar otra vez y es interesante porque esos son de los pocos animes que han adaptado hasta su final o sea adaptaron toda pero toda la novela o bueno toda la saga de las novelas ¿sabes? otro de los animes ¿te ibas a decir algo? no me hablaron y tuve que cargar algo por eso también me tardé en contactarte ah dale yo pensé que ibas a ibas a decir algo interesante pero no otro me desmuteé ¿sabes? uno de los animes que parecería que no es Isakai pero realmente tiene como el mismo concepto de Sao y que yo diría bueno tal vez este es como mucho un poquito porque es más antiguo que Sao pues sería Digimon Digimon Adventure ¿vos lo considerarías como Isakai? ¿cuál? Digimon Adventure me vas a decir pero no lo he visto ouch eso eso dolió güey yo lo tengo yo tengo recuerdos muy muy borrosos de Digimon entonces lo que sí llegué a verlo pero en la tele cuando lo estaban emitiendo pero sean más sinceros pasaban capítulos brincados eso sí eso sí era una de las cosas feas de ver animes en la tele porque por ejemplo el día de hoy mirabas el capítulo 3 y mañana mirabas el capítulo 20 y muchas veces no eran siempre se saltaban así entonces no entendías al final no entendías la historia como tal de hecho llegó un tiempo donde también llegaron a hacer eso con Dragon Ball llegaban a la saga de Freezer la terminaban y te reseteaban todo desde la saga de los Saiyajin y tenías que pasar otra vez a la saga de Freezer para poder seguir a la otra saga sí sí eso sí lo vi pero lo miraba más que todo con Dragon Ball Kai si era Kai Dragon Ball Z Kai ajá que yo miraba que ya la neta pobre pobre el que le dio la voz a Goku en Dragon Ball Kai de que hay un jefe de plano no eso vi de que dijeron como que ah pero es que no es Mario Castaneda incluso yo me saqué de onda cuando lo empecé a ver que era Dragon Ball Z Kai decía como que pero porque Goku me suena raro pero no le tomé como mucha importancia entonces dije sabes que da igual pero ese sí llegó a ser Dragon Ball Z Kai hasta la saga de Majin Bu pero solo doblaron hasta la sala hasta la saga de Cell ya está explicaron la razón por la que no doblaron los verdaderos voces de cada personaje y pues la verdad yo siento que de plano en el punto de vista no debió haber recibido ese hate que recibió la persona que le dio la voz a Goku en Dragon Ball Kai porque de plano hasta yo me acuerdo haber visto un vídeo donde decía yo me alegre yo me me puse feliz cuando me dijeron que iba a darle la voz a uno de mis personajes favoritos en Dragon Ball en una nueva versión de Dragon Ball pues yo me emocioné hice mi mayor esfuerzo para poder sacar la serie de adelante pero lo único que recibí fue puro hate de que quería a Mario Castañeda que yo no lo iba que yo no lo iba a sustituir ni nada por el estilo y él le aclaró que él no quería sustituir a nadie él quería hacer su versión para que fuera conocido por un trabajo no quería sustituir a Mario Castañeda le tenía mucho respeto no no le tenía le tiene mucho respeto si eso es eso es poco de los problemas que hay con los fandoms hay mucho fandom bastante tóxico hay fandoms que yo digo ah si mis respetos porque puedes comentarles algo como decir en que capítulo podría empezar a ver esta cosa porque te responden y te dicen ah mira puedes verlo pero te aconsejamos primero que le hagas el manga y luego la novela porque hay cosas que del manga salen o si te gustaría disfrutar un poquito más puedes verte el anime sin problemas y luego pasarte la novela e incluso te dan porque yo recuerdo no recuerdo por qué por qué en cuál fue pero recuerdo que sí que se había publicado de que quería leer una quería leer quería seguir después de que terminó creo que tratará como no mausama pero no estoy muy seguro entonces me dijeron ah sí puedes verlo desde este capítulo y me dieron incluso me pasaron un enlace para que pudiera leer la novela ligera o sea fueron bastante buenos y hay otros fandoms que sí son como bastante tóxicos pero son gente tóxica se pruebe en cualquier comunidad pero siempre hay esa gente que de plano guía a la gente nueva que quiere entrar a este mundillo tanto de hacer videojuegos o tanto de hacer animes que hay gente que dice no mira pues te recomiendo este y este dependiendo si te gusta de este género pues ya me decís tú cuál te gusta y yo te lo recomiendo ajá y nosotros queremos generar un fandom así por eso suscríbete si has llegado a este punto del video un poquito de propaganda no hace mal porque así puedes ver nuestras humildes opiniones aunque también a veces nos pasamos de tóxicos pero por lo general intentamos ser como más bondados amor y paz amor y paz tú no te la crees no no me la creo pero lo intentamos ey lo intento no siempre me sale pero lo intento ok sabes te decía Digimon volviendo atrás al tema Digimon Adventure también es considerado como una de las animes y se cae porque también trata como de esto mismo intentan derrotar como al rey demonio entre comillas que en este caso si no mal recuerdo era un Digimon malo entonces siempre ahí tenían compañeros pues o sea no era como que solo el protagonista sino que entraban más personajes que al final y al cabo terminaban un poquito relegados en ciertos aspectos porque al final siempre terminaban como los dos personajes principales que eran como eran opuestos pero que se ayudaban mutuamente en momentos de desesperación y al momento de fusionarse terminaban siendo como o al momento de fusionar fuerzas pues o combinar fuerzas terminaban haciendo un ser mucho más poderoso o sea con el poder de la amistad y todo eso que si ahorita con el poder de la amistad ya aclaré que es Digimon no Dragon Ball o Naruto en su defecto pero en fin entonces aquí se abre también como parte de lo que debatía de Sao de que hasta que hasta que punto se considera un anime y se cae porque pueden haber casos como los de Sao que sean solo van a un mundo de fantasía y luego se regresan o como por ejemplo Digimon que Digimon era en parte así van como a un mundo digital o un mundo virtual en donde encuentran a estos animalitos a sus Digimon y va a ser animalitos pero me iba a ir muy tonto a sus Digimon ya los logran traer al mundo real entonces esa parte es como si se considera un Isekai pero hasta que punto puedes considerar un Isekai un Isekai es la pues ay si será difícil sin responderte porque de plan no yo no le doy tantas vueltas al asunto yo nada más veo el anime digo en esta ocasión los animes y se cae porque me llama la atención o porque como tú dijiste anteriormente porque te parece un clip de TikTok o algo y lo empecé a ver y me gustó el clip digo no pues voy a ver el anime para ver qué onda y ya al momento de verlo el anime pues también me termina gustando en este caso me pasó con otro anime diferente que viene siendo ahorita mientras estoy buscando nombre te digo que trata de una chica que es fanática de los videojuegos más de un juego que muere de una manera rara no entendí muy bien si fue porque estaba hospitalizada y murió estando dormida y aparece como su personaje en otro mundo pero en este caso viene siendo una chica la protagonista que viene siendo todo su relajo o su aventura se puede decir en este caso ¿de la rayita? no no ese es otro in the land of leadale leadale ya te paso a capturar y si tienes tiempo velo porque la verdad si me agradó listo ya te lo mandé in the land in the land leadale se llama mmm ah pues su arte si se ve se ve que está chido eh ah si se ve se ve bonito no te lo voy a o sea es una persona me gustó que es un seca pero también es la bestia que es como que ay que bonito pero también la protagonista tiene sus rabietas se comporta como se comporta como un peor que un niño chiquito creo que vi un clip de ella pero era donde supuestamente ah si si ya ya di cual es donde ella es como un ser inmortal y ha criado como a otros de la misma especie que le llaman como madre o una cosa así ajá si ya había ok me me atrapaste si es anime dijo ese por el hecho ese clip fue el que vi que donde está en un bar y le pregunta oye conoces tal tal persona el algún gobernador que tienen ahí y dicen no si pero de donde lo conoce y todo ah ese es mi hijo y todos se quedan impresionados como que este gobernador del gobernador y le dice si ah caray y le dice la que la atiende la que ajá que no que no le cree creo yo y luego aparece no dice no te creo o sea a poco tienes hijos a esta corta edad que tienes cosa que tiene más de 200 años y y le dice tengo otros dos más y a la madre a la madre y se ve bien joven pero luego si no mal recuerdo llega el hijo y le dice madre y se pone todo todo rígido y agacha la cabeza o era ese típico saludo de los japoneses de decir que como que es una persona que a la cual yo respeto ajá si si ya ya di cual es que chocalas por eso porque yo también un montón de animes los he empezado a ver porque digo ah este clip me es bonito ajá y a mi me enganche ese clip que tío que donde dice que viene siendo que tiene tres hijos hija la madre dije en que momento en que momento en donde me estoy metiendo y no me arrepiento porque si estuvo muy buena ok lo voy a ver voy a ver porque aunque ahorita estaba viendo el de llamada el de llamada nivel 99 y hablando de animes de ver me va a ser no sé cómo se reaccionaron o qué vas a decir pero está está empezando a ver One Piece es que no quiero no estoy ya sabes estoy con ese güey con la vena de decir no lo digas no lo digas no lo digas no pero lo de lo de ZZZ son mil mil capítulos pero estás viendo el anime como tal o estás leyendo el manga no el anime ah no pero sí un poquito es que yo en mi caso yo nunca dije que el anime no me gusta o me agrada nada más que como dices tú qué hueva o sea te daba hueva me daba hueva al inicio ver el anime por todos los capítulos que tiene pero últimamente me ha como que llamado la atención o me llegó la tentación de verlo y pues ahorita pues lo estoy empezando a ver tampoco para capítulo 10 no está bien solo que también a mí a veces me da pereza verme 12 capítulos de anime lo máximo que llego a aguantar son unos 25 capítulos y eso que todavía me me dijeron mírate Eureka 7 y ATXD me dijo mírate Eureka 7 y que no sé qué ah está bueno pero me lo dejé como en el capítulo 20 porque no perdón creo que en el capítulo 18 si no se me va un poquito menos porque si no aguanto ver como tantas unánime de tantos capítulos pero si me lo seccionan por temporada yo creo que así me lo lanzo así casi completo antes sí antes cuando estaba todavía estudiando en el colegio así hacía como mis rondines en la noche no sé si vos lo hiciste alguna vez pero yo sí hacía eso de que me desvelaba de hecho no sé si te recuerdas de la manera como los conocimos pero antes de que hiciera esta publicación ahí vamos a contar la historia un día un día antes me aventé todo recero desde el primer capítulo hasta el que el último que sería la primera temporada de hecho justo cuando yo estaba cuando nos conocimos yo estaba terminando de ver recero y así es como se forjan ay wey que nostalgia me dio así es como se forjan amistades damas y caballeros por un anime por un waifu porque recuerdo que era algo relacionado con Rem no y o sea era recero como tal pero bueno hablando de que hay que mencionar este Rem ya me acuerdo de esas páginas de saigo que de team Rem y team Emilia y se tiraban entre los dos y dije no man yo sí yo recuerdo eso les gusta ver el mundo arder igual hacían votaciones en páginas por fuera y veían que estaba alguno de los dos personajes luego lo publicaron en las páginas vayan a votar por Rem para que ganen esa competencia y yo como que no vayas ah pero yo sí era de los que iba y votaba o sea yo sí yo era piel a piel al team Rem o sea ahorita se oye muy tonto pero en ese entonces era como lo lo más de onda porque terminabas de ver recero y decías ah no yo soy Team Rem ah no yo soy Team Emilia y era como bastante o sea a mí como en ciertos aspectos me gusta ver el mundo arder pero sí me gustaban las veces que se ponían a tirarse los unos a los otros o sea yo no participaba como tal porque no decía para qué voy a mandar participando y voy a pelearme por un dibujito dos de abajo entonces siempre era como decir ah que gracioso porque sacaban sus argumentos así bien locos venían desde decirte por qué en ese frame te expresa tanto el cómo la dibujan y que no sé qué o decir porque es que Rem tiene que ganar o Emilia es más bonita cosas así te las encontrabas en los comentarios era hermoso ver cómo se destruía cómo se intentaban destruir los unos a los otros me acabas de desbloquear un momento ahí es el momento donde ya se forjó un amo por esa por ese bendito anime ven 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 lo que puede llegar a ser el anime o sea el anime no son solo dibujos dibujitos animados o caricaturas como le dirían caricaturas satánicas dijo aquel también llegan a forzar lazos de amistad que es como en este caso nosotros nos conocimos por un anime y se cae vaya y mira que después de tiempo estamos hablando de un anime de anime si se cae como dan los giros de la vida compa ya después porque me dijiste oye quieres hacer un canal en youtube pues no pierdo nada vamos a hacerlo nada más que lo tenemos más abandonado pero con este podcast yo ya espero levantarlo porque es un video semanal entonces en este caso ya me pongo las pilas porque cuando estarán viendo este bueno ahorita que estamos grabando este capítulo estamos grabando un jueves perdón un miércoles miércoles bueno les explico bien porque mi compañero se está trabajando en este momento que estamos grabando la edición número 2 de este podcast al mismo tiempo ya se está subiendo este video puede que sea ahorita miércoles 12 de julio el día 13 de julio ya debe estar el primer capítulo de este podcast ajá y yo espero tener para el 20 de julio el segundo el segundo dice ese el segundo capítulo de este podcast así que nos fuimos un poquito también se me olvidaba que hay animes que son como dice pero inversos se podría decir en donde traen los los personajes de otros mundos a este mundo y los hacen convivir como hacen intentar hacer que ellos convivan como en un mundo en un mundo normal o sea que sean como personajes normales el mao sama jaja jaja tarakuma o sama y recreators creo yo que se llama el otro donde aparecía como la de recreators si de los si de los personajes populares en ese momento de los anime y manga van a ese mundo para por obra de otro personaje que fue creado de otro personaje que fue creado también que era un OC que fue creado o sea era un OC no no era ni un OC era un como redibujado o un alter se le llama bueno son como la personalidad es distinto pero creado por un fan entonces era así tienen que verlo se llama recreators y hatarakuma o sama que creo que es uno de los más populares de lo que sería en el género de animes isakais inversos conclusiones también el de la de la demonio que va al mundo humano y termina como teniendo en su mundo de demonio que era la más respetada la más querida y el último en el mundo humano se ve de empezar desde abajo de la de esta que aparece que hay un montón de paneles que lo sacan de contexto si si ya ya igual entonces también esos son otros ejemplos son otros ejemplos de animes que son que son también del género pero en este caso en lugar de que el protagonista vaya al mundo de fantasía el personaje protagonista del mundo de fantasía viene al mundo humano para vivir como un vil ser humano así que conclusiones compa que descubrimos el día de hoy de que no somos buenos llevando un podcast porque siempre nos sacamos del tema sí que sacaba del tema con lo de los seichos o sea ahí en el título dice animos y se cae si nosotros hablando de seichos de dragon ball cae dragon ball se te cae pero de un poco pero también o sea nos fuimos por esas ramas porque estamos hablando del anime y se cae también eso que no somos buenos host de un podcast pero eso es como parte del chiste también descubrimos que los animes y se cae o animes en general pueden forjar una bonita amistad nada más exactamente en mi género y se cae cualquier anime si si o forjado una amistad o bastas te puedes un noviazo o algo si si así con suficiente suerte puedes conseguir una pareja porque has visto porque sos fan de algún anime entonces el anime es para conectar a las personas ¿quieres decir algo más? no pues en este caso hay una disculpa por sacarnos del tema cada rato pero nuestra primera vez en este caso que los dos hacemos un podcast y normalmente todo se sale contra el cuando nosotros dos nos juntamos si es un desmarco todavía tengo los partagames en mi página de facebook ahí donde estamos nosotros hablando y se nos va la onda y estamos jugando y estamos hablando de un montón de tonterías así que si quieren verlos pueden ir a mi facebook personal así que a mi me pueden encontrar ya saben en facebook en mi página personal de facebook en instagram en red que ahorita lo acabo de abrir en tiktok ambos todos se encuentran como davidagamex y también en twitch obviamente que hago streams de vez en cuando mi compañero ray susan donde te pueden encontrar es nada más en twitch pero ahorita no está haciendo directos estoy esperando que salga un videojuego que justamente fue uno de los temas que estuvimos tocando que viene siendo el sword online backstory colección que va a salir en octubre o sea que ya tenemos una review de ese juego para octubre el 6 de octubre sale yo me lo voy a comprar y pasar jugándolo en directo la campaña la campaña completa en directo ya sabe canal de twitch de ray sus ray sus guión bajo x todo en minúsculas si todo en minúsculas instagram compa no tengo el podcast pasado que me que me acargue porque también le pregunté instagram y me dice no lo tengo y lo terminé diciendo así que no con vos no te voy a hacer eso pero si recuerdo que tenés tiktok no tiktok viene siendo yonagel pero ahí estamos arroga yonagel 6 6 no olvídalo gracias por haberse pasado por este intento ya me volé intento de podcast porque si nos pelamos con lo de como nos conocimos dar un aproximado de como nos conocimos y lo de los hechos así que nada si han llegado aquí gracias por ver espero que les haya gustado si es así den like comenten compartan nuestras redes sociales nosotros ya les mencionamos cuáles fueron nuestras redes sociales sin nada más que decirles así lo de la campana de notificaciones cada vez que vayamos a subir un nuevo capítulo de este proyecto llamado hablemos de un nuevo podcast de se cae jk sin nada más que decirles nos vemos en la próxima adiós chao Gracias por ver el video.